Temporada de verano, una muy especial para uno de los sectores más afectados por la pandemia. Los operadores turísticos aguardan con mucha expectativa, por supuesto, lo que ocurre este año. Luego una temporada marcada por el COVID-19, por el cierre de fronteras. Ahora, pese a las restricciones que todavía están y las medidas especiales para prevenir el coronavirus, los extranjeros pueden ingresar a nuestro país y ya no se apuesta únicamente al turismo interno, como sí se hizo en la temporada pasada. ¿Para qué esperan para las próximas semanas? ¿También cómo impacta esta nueva variante que está al confirmarse aparentemente aquí en el Uruguay? Vamos a conversarlo con Marina Cantera, que es la presidenta de la Cámara de Turismo. La tenemos en este momento, Víazum. Marina, bienvenida a Desayunos Informales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo están? Buen día, Marina. Bienvenida, bienvenida. Bueno, te ha tocado como muchos uruguayos, están en cuarentena. Sí, sí, sí. Tuvimos un caso cercano y, bueno, nos quedamos encerraditos un par de días hasta que podamos todos tener nuestro test negativo para poder salir. Así que, bueno, por unos días vamos a estar por acá. Bien. ¿Cómo estos primeros días, entre Navidad y 31, este fin de semana, para algunos es largo porque no trabajaron el 24, sirve como medida, como termómetro de lo que va a ser la temporada y qué balance hacen de estos primeros días? Bueno, la verdad es que sí, veníamos con muchas expectativas, ¿cierto? Hay una demanda contenida bastante importante para todo el sector turístico, inclusive me animaría a decir a nivel mundial, que en algunos casos se ve más contenida y en otros más liberada en cuanto a la pandemia, digamos, y a la situación de cada uno de los países. En el Uruguay, por suerte, tenemos la posibilidad de hoy poder salir a hacer turismo con cuidados, obviamente, con todos los cuidados que tenemos que tener y, bueno, pero es posible y eso es importante para nosotros. Habíamos tenido ya en los meses previos, digamos, muchas consultas, que hoy muchas de ellas se están concretando, y vemos, sobre todo, en lo que es la costa, desde Colonia hasta Rocha, un movimiento muy interesante en estos días de turistas, que en algunos casos, en los departamentos donde es más tradicional, digamos, el turismo de sol y playa, se ven números hoy más o menos de ocupación entre el 70 y el 90% de ocupación en los distintos alojamientos que vienen desde Navidad. Siempre Navidad es un fin de semana que se trabaja un poquito menos, en muchos departamentos ha estado entre el 30-40%, pero ya ahora empieza a subir hasta este fin de año, y la primera quincena de enero es una primera quincena que, avizoramos, va a ser buena para la situación que tenemos. ¿Es un diciembre normal o con más o con menos público turista que lo normal? Bueno, a ver, definamos normal. Creo que la pandemia nos ha enseñado a cambiar esa definición de normal que tenemos. Todavía estamos en pandemia, está claro que no podemos esperar los guarismos que teníamos previo a la pandemia, en eso todos somos conscientes, y tratamos siempre de tener una mirada positiva, digamos, del vaso medio lleno. Qué bueno que es que hoy podamos estar trabajando, qué bueno que hoy todos los balnearios estén recibiendo gente, qué bueno que hoy todos los operadores estén trabajando en mayor o menor medida. La verdad es que lo visualizamos muy positivo. Obviamente no son los números que eran normales previo a la pandemia, pero son unos números muy alentadores, por ejemplo, comparándolos con el año pasado. ¿Y qué pasa con los extranjeros, Marina? Han venido entrando bien, la verdad, lento, como nosotros más o menos preveíamos que iba a ser un proceso lento, pero seguro, digamos, hacia la temporada de verano. Todavía nos quedan algunos temas. Ustedes saben que en este ida y vuelta que tiene el turismo, no solo nosotros tenemos que ver, sino también tienen que ver las políticas, tanto sanitarias como de frontera de nuestros vecinos. Entonces ahí todavía tenemos algunas restricciones y algunas cuestiones un poco que complican un poquito la operativa turística. Pero bueno, creemos que eso se puede ir solucionando si los países también van accediendo a una mejoría en la cuestión sanitaria que el Uruguay hoy la tiene y por eso también es muy atractivo como destino turístico. Bien, recién lo decías, ¿no? Han sido casi dos años de completa incertidumbre, pero parecía que este año íbamos a tener alguna garantía un poco más segura, un verano un poco mejor a nivel sanitario, pero llega esta nueva variante que lo comentábamos recién. Puede que se confirme en las próximas horas la presencia de la variante aquí en Uruguay que ha llevado a que otras ciudades del mundo turísticas como Nueva York o por ejemplo España vayan para atrás en algunas medidas. En referencia a la decisión comercial de los agentes turísticos, ¿esto impacta? Imagino, bueno, decido hacer una inversión grande porque pienso que la temporada puede ser auspiciosa y también pensando en la semana de turismo más adelante, ¿cambia la decisión comercial la presencia de esta nueva variante? Bueno, ahí tenemos dos situaciones, digamos, o dos variables. Por un lado tenemos la situación de las empresas que hoy no es una situación como para hacer inversiones ni para tomar demasiados riesgos, porque hoy las empresas vienen de una situación que los ha dejado en una situación complejísima, muy frágil, sobre todo financieramente. Hay empresas que tienen hoy uno o dos créditos que inclusive hoy se está empezando a pagar algunos de esos insumos que se tiraron para adelante en el 2020 y que hoy empiezan a ser una carga pesada. Por suerte se está trabajando y eso permite ir asumiendo esas responsabilidades que son importantes también para el sector. Por el otro lado está el tema comercial. Como vos bien decías, sobre septiembre, agosto, septiembre, cuando se conoció la noticia del anuncio de fronteras, eso generó una gran expectativa para el sector, pero también siempre comentamos con todos los operadores la importancia, digamos, de cómo hay una gran incertidumbre hacia adelante y uno no, hasta que esto no esté, digamos, terminado, que no está, y ustedes lo están confirmando. Hay que ser cautos, hay que ser muy moderados y ahí en esta cuestión más comercial, digamos, creo que todos estamos tratando de buscar la forma o la fórmula de ofrecer los mejores servicios turísticos, pero con unas empresas que claramente no están en su mejor momento, pero bueno, que están dando todo para recibir a los turistas de la mejor manera posible. Claramente estamos muy lejos de lo que sería una normalidad, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de dejar todo en la cancha, digamos, para que esta sea una gran temporada desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda también. Y en ese sentido, Marina, con el tema precios, ¿han podido hacer algún relevamiento, tanto de los precios de alquileres como de los precios de los restaurantes, lugares para comer? ¿Hay alguna medida que se pueda dar? ¿Es lo habitual lo que podemos esperar o ha subido un poco el tema? Bueno, nosotros todos los años, digamos, conversamos, de hecho hoy tenemos reunión con los directivos, todos los años conversamos mucho con los directivos de cada uno, nosotros, como ustedes saben, la Cámara tiene, conforma no solo a los sectores del turismo, sino también a los destinos, y ahí con los destinos estamos en esta época de verano siempre como conversando mucho en cuanto al tema precios, y ahí como todos los años, digamos, en el Uruguay hay precios para todos los gustos, digamos. Se pueden encontrar todo tipo de productos para todos los gustos, ya sea para los que les gusta, digamos, de repente más la costa, más los ríos, hay una gran oferta en el Uruguay, y en ese sentido creo que venimos muy bien, porque además esta temporada, como les decía en la pregunta anterior, es muy importante para muchas empresas, debido a que esas empresas necesitan realmente trabajar, y eso hace que cada uno busque la mejor ecuación de la empresa para tratar de atraer a más turistas. Entonces, seguramente las empresas hoy son las más interesadas en tener los mejores precios que el mercado pueda pagar para poder tener más clientes. Eso creo que es una ecuación que es clarísima, y que además uno lo ve, si empieza a observar y a buscar los distintos precios en los distintos destinos, hay realmente precios para todos los bolsillos. Este pico de la pandemia que se está viendo en otras regiones del mundo, en Uruguay todavía no tenemos clara del todo la situación, pero que en otro lugar del mundo ha provocado cancelaciones de vuelos, retrasos de turistas, ¿ha tenido algún efecto acá? ¿Han habido cancelaciones por este pico de la pandemia? Creo que todavía no hemos tenido, digamos, una afectación tan fuerte por esto específicamente, pero sí claramente cuando yo les decía, el turismo es un ida y vuelta, y en este ida y vuelta muchas veces realmente complica por cierres o por cancelaciones. No hemos tenido todavía una afectación fuerte en el Uruguay, pero claramente es momento como siempre de prepararnos, de estar con los ojos bien abiertos, de ser flexibles, sobre todo de tener mucha paciencia a la hora de viajar, todos los viajeros que salen, los viajeros internacionales, y que está buenísimo que así lo hagan, porque también, como decía, el turismo es un ida y vuelta y es necesario tanto salir con los aviones llenos como también tratar de traerlos llenos hacia el Uruguay. Todos tenemos que tratar de ser pacientes y de visualizar la situación que tenemos. Sin duda, cada vez que una nueva variante se presenta en el mercado, para el sector turístico es una complicación, es un nuevo tema para tener en cuenta y para ver de alguna forma cómo el sector se va reacomodando frente a estas nuevas variantes, y la verdad que sin duda nos pone a todos también. El año pasado, no sé si ustedes recuerdan, también pasó un poquito lo mismo, porque de alguna forma cercano al mes de diciembre, cuando todos estábamos con gran expectativa, aumentaron mucho los casos en el Uruguay, ahí tuvimos que retroceder un poquito en la situación que teníamos. Este año, por suerte, todavía no es el tema, porque estamos todos vacunados, hay una alta vacunación con dos dosis, y esperamos que todos se sigan vacunando también, porque eso es lo que nos permite tener también mayor movilidad. Marina, quería consultarte por el tema del turismo interno y el turismo que se va. ¿Han podido medir qué porcentaje de uruguayos está eligiendo quedarse y qué porcentaje ir a vacacionar a otro lado? Todavía el porcentaje de uruguayos que viaja es un porcentaje bastante chico, eso hace que también las agencias de viaje estén todavía con un movimiento, sobre todo las emisivas, cuando hablamos de turismo emisivo, que es lo que tú me estás preguntando, todavía es un movimiento que es muy lento y todavía las agencias no han retomado su operativa normal, para ellos es importante que esta operativa obviamente se vaya dando un crecimiento, porque como yo decía, también el turismo es un turismo, el movimiento es un turismo de dos vías, tanto emisivo como receptivo, obviamente nosotros trabajamos muy fuertemente desde el sector turístico uruguayo para que venga cada vez más cantidad de turistas, pero también el emisivo es muy importante para el sector, así que bueno, en ese sentido estamos tratando obviamente todos de poner el mayor esfuerzo en eso, pero claramente cuando aparecen estos temas siempre hay como un pequeño retraso que hace que también menos gente elija salir hacia afuera y elija más quedarse. Pero también en el mundo lo que se está viendo es mucho el turismo de cercanía, o sea, de repente hay más gente viajando a destinos más cercanos a su domicilio para también poder tener siempre la chance de regresar rápidamente, si así la situación lo amerita. Ayer el Ministro de Defensa anunció que el Parque Santa Teresa va a tener un 100% de aforo, la posibilidad de un 100% de ocupación, pero para personas vacunadas y generó en las redes sociales a través de ciertos grupos que iban con asiduidad a este parque a vacacionar, bueno, el reclamo de que sea así. ¿Cuál es la realidad de otros puntos turísticos pero privados? ¿Se puede exigir la vacunación a turistas uruguayos? ¿Cómo se manejan con el protocolo y cuál es la mirada de la Cámara de Turismo de que esto suceda? A ver, nosotros creemos que ante todo hay que dar la mayor seguridad a los turistas en principio y también a nuestros equipos de trabajo. En ese sentido, el sector ha hecho una apuesta fuerte desde que comenzó el tema de la vacunación a vacunarse, siempre instando y tratando de que todo el sector se vacune, cosa que fue muy sencilla, digamos, porque hemos sufrido tanto que la verdad es que la vacuna fue para nosotros como una esperanza muy grande de volver a trabajar. Por lo tanto, creo que a los pocos meses de salida la vacuna, creo que casi todo el sector estaba vacunado y a medida que se pusieron la segunda y la tercera dosis disponibles, el sector lo tomó sin que nosotros hayamos tenido que hacer como Cámara una campaña muy fuerte en eso porque realmente a todos nos va la vida. Entendemos que en este momento en el que estamos también es muy importante cuidar la salud de todos los uruguayos y por tanto entendemos también que eso queda a criterio, digamos, de cada empresa. Por ahora los protocolos no exigen la vacunación para el derecho de admisión, pero sí es parte de lo que cualquier empresa, digamos, de los protocolos que cada empresa tiene para poder cuidar, como digo, a los que visitan ese destino o esa empresa o también a los equipos de trabajo que están trabajando ahí. Entonces creemos que si hay empresas que lo exigen, nos parece que está bien, digamos que es una medida... ¿Se está dando? No, no hemos visto en todos los casos, digamos, como no es una medida generalizada, pero sí hemos visto que en muchos lugares, sobre todo, se quiere conocer, por ejemplo, en la hotelería es muy común que se pregunte hoy en la declaración jurada por protocolo, en la declaración jurada se pregunta para tener un control, digamos, de eso y en algunos lugares cerrados, obviamente sí, por ejemplo, por decirles algo, no sé, un espectáculo, lugares cerrados, ahí vemos que en muchos lugares también se está pidiendo, pero quizás no es la generalidad, creo que aquellas personas que decidieron no vacunarse por convicción, que también me parece que es algo justo, cada uno tiene que sentirse libre, digamos, de sus decisiones, pero también es importante, bueno, cuidar la salud de todos y tener el bien común, digamos, también en mente. Entonces, bueno, en ese sentido creemos que cada uno tiene que elegir aquellos lugares para vacacionar donde, bueno, donde sea posible. Hoy creo que además hay muchos lugares al aire libre donde no se exige y bueno, y ahí también cada uno puede tomar la mejor decisión para sus vacaciones. Marina Cantera, muchas gracias por esta entrevista, esperemos que la temporada siga con viento en popa y que esta variante no la afecte mal como ya nos ha pasado otras veces. Ojalá, ojalá, estamos todos poniendo toda la esperanza en eso y bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes del sector turístico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos ahora a actualizar otras noticias?